Encerno sufrimiento en un cuerpo que aparece a tener vida bajo una condición totalmente podrida Estas más tesoras buscan ansiedad queriendo calmar tu absurda ansiedad Es una ansiedad llena de materialismo a ver si hay un viaje llena de ese abismo Lerita, acrofiarita, derita, vacurita, musclita, muerta, nevita, pesa, auta, triza, nevita Es la tercera yo que vengo esperando que algún día de poco aprecio Y en el fondo sabes que Sabanitán terminará en una fría soledad Lerita, acrofiarita, derita, vacurita, conquista, muerta, nevita, calta, auta, triza, nevita Música Música Gracias por ver el video.